Sprite Zero dice Cada vez que salís con un chico Acá venías siempre con mi ex No podés parar de hablarle de tu ex El mejor momento lo vas a arruinar con un Mi ex usa el mismo perfume Y él va a tratar que nada te traiga recuerdos Mi ex nunca me trajo a lugares como este Pero vos despreocupate Seguro que hay una buena razón por la cual tu ex es tu ex Vos sos mucho mejor que mi ex Cero azúcar, cero problema Sprite Zero Sigamos frescos